Hoy es jueves 28 de octubre del año 2021. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Quiero cambiar como mi carácter. Siento que soy como muy explosiva. Entonces, Pérez. Explosiva, enojona, corajuda. Pérez, que apenas voy en enojona. Estoy escribiendo. Corajuda. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Soy bien ansiosa. Soy bien ansiosa. Listo. ¿Qué más? Luego, soy como bien impaciente porque no dejo que fluyan las cosas. Impaciente. Y en la agricultura no se puede ser impaciente. El agricultor tiene que esperar a que la naturaleza cumpla su ciclo. Sí. Y además, si usted es impaciente, no se puede enfermar. No la reciben en el hospital. Áurelie, ¿por qué no me reciben en el hospital? Porque allá solo reciben pacientes. Ay. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Le dije impaciente, soy para jugar. Y este, en vez de como, me siento como mal por mi imagen. No me acepto como soy. Y quiero, no quiero ser tan negativa. Tan, no, quítenle el tan. No quiero ser negativa. Negativa, eh. Soy negativa. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo digo no más. ¿Tienes miedos? Fíjese que casi no. Listo. ¿Tienes tristezas? Sí, me la paso, en vez de si me pongo como muy triste, como que me pega como depresión en veces. Entonces depresión. Tristeza. ¿La quitamos toda o le dejo un poquito? ¿Manda? ¿La quitamos toda esa depresión y esa tristeza o le dejo un poquito de recuerdo? No, quítela toda. Toda. Listo. ¿Hay culpas? ¿Remordimiento? Yo digo que sí. Culpas. Bueno. ¿Y qué ha pasado con tus enamorados que no me los has mencionado? Pues me ha ido mal. Me ha ido mal con los enamorados. O sea, que no se han aguantado una mujer que sea corajuda, explosiva, enojona, depresiva, triste. ¿No se han aguantado esa mujer negativa? No. No, no, no han sido valientes. Si hubieran sido valientes, se lo hubieran aguantado. ¿Y relaciones en las que te ha ido mal? ¿Nombre sin apellidos? Bueno, uno se llama Alex y Saulo. ¿Cómo llama? Uno se llama Alex. Alex. Y otro Saulo. Saulo. ¿Cuánto estuviste con Alex? Como un año. Un año. O sea, doce meses. Sí. Y también igual con el otro muchacho. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues ha fallecido como tres parientes míos en el último año. Listo. ¿Quién murió? Mi abuelita María del lado de mi mamá. La mamá de mi mamá. Mi abuelita materna María. Mi tía Adelaida, hermana de mi papá. Tía Adelaida. Y mi tío Rosendo, hermano de mi mamá. Tío Rosendo. Materno. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en la película. Una pausa. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, metafísico. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Recuerdos. E imaginación. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Háblame de ese momento de tu vida. Niña o grande. Triste o enojada. La abuelita María o la tía Adelaida. Uno. Uno. Dos. Tres, si era de día o de noche. Tres, si estaba sola o con alguien. Tres, cuatro, ¿qué estaba sucediendo? Estaba así como nomás peleando porque estaba escuchando como discusiones siempre. Sientaba como que siempre me estaban culpando por todo lo que hacía, por lo que decía. ¿Quién te está culpando? Fueron mis hermanos y mis papás. Quiero hablar con tu papá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Alfonso, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija Karina es fea o es linda? Linda. ¿Y se lo has dicho alguna vez? No. Dígaselo, dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente. Entonces, no entiendo. Si tu hija es linda, es inteligente, ¿estás orgulloso de ella? ¿Por qué discutes? Por temor. ¿Por qué, Alfonso? Porque tengo mucho en mi plato. Ya. Pues, mira, estás haciendo sentir mal a tu hija linda e inteligente por algo que es tuyo, que no es de ella. ¿Le pides perdón? Sí. Entonces, pídale perdón a su hija linda e inteligente. Perdóname. Alfonso, ¿y qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? No estar ahí, no estar atenta. ¿Y por qué no estás ahí? ¿Por qué no estás atento si es tu hija? Porque me enfoco mucho afuera en los trabajos. Pues te estás perdiendo los años más lindos de tu hija. Te estás perdiendo de verla crecer, de verla convertir en mujer. Mira ese cuerpo tan espectacular que tiene y te lo estás perdiendo. ¿Le pides perdón también por eso? Sí. Pídale perdón. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone, Alfonso? No estar atenta en su escuela. Atenta en su escuela. Entonces, ¿quién iba a la escuela? Ana. Sí, pero nunca le pregunté. Mal hecho. ¿Cómo iba cuando se graduaba? No. Entonces, pídele perdón también por eso. No. 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 tiene tu hija, que le hayas notado en el poco tiempo que has estado con ella, además de muy linda, muy inteligente. ¿Sabe cómo trabajar en un negocio? Sabe trabajar. Entonces dígaselo. ¿Estás orgulloso de ella? Mucho. Pues dígaselo. ¿Le quieres enviar cinco abrazos psicoespirituales a la distancia? Sí. Entonces envíale cinco abrazos psicoespirituales a la distancia, mientras yo tomo café. Abraza esa belleza, abraza esa linda hija inteligente que tienes. ¿Qué más le quieres decir a tu hija linda? ¿Te lo he hecho, mamá? ¿La extrañas? Sí. ¿Y por qué la extrañas si ella vive con ustedes, si ella vive contigo y con Ana? Por perder. Ah, no, eso sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Desperdiciaste hijos. ¿Cómo es? Años. Desperdiciaste años lindos de tu hija. Ya lo que se fue, se fue Alfonso. Aprovecha lo que sigue aquí en adelante. Porque ya tu hija se está convirtiendo en mujer. Joven, bonita, inteligente. Va a tener muchos enamorados. Entonces, aprovecha ahora que todavía está viviendo con ustedes. Bueno, Alfonso, me despido porque necesito continuar con tu hija. Ahora, Karina, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Y qué sucedió? Al lado con un muchacho. Me se sentí mal. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Nada, quedé muy sentida con él. ¿Estabas enamorada? Creo que sí. ¿Y él también? No. Observa si ese joven hubiera sido el papá ideal para tus futuros hijos y tus futuros nietos. Observa si hubiera sido el abuelito que tus nietos querían. No. Entonces, déjalo ir. No era ese el papá para tus hijos ni el abuelito para tus nietos. Déjalo ir. Cierra ya ese ciclo. ¿Ya lo cerraste? Sí. Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Tenía como unos trece años. Empecé como... Estaba en Androsquip. Empecé como... O sea, me... Me llené con muchos granos y todo. Y, like, sentía que me hacían, like, bullying. Y sentía... No me gustaba que mi mamá me dijera, pues, casi toda la gente... Pues, lo que tenía, o sea, o que echar, ¿no? Cosas así como que me molestaba. Me hacía enojar. Quiero hablar con ella. Ana, dame tu versión. ¿Qué es lo que pasa con tu niña? La quiero ayudar. ¿La quieres ayudar? ¿Es que eres la mamá? ¿Es lógico? Y entonces, ¿qué pasa con ella? Pues, es que me salieron muchos granos. ¿En qué parte del cuerpo le salieron los granos a tu hija? En la cara. Ah, pero eso puede ser acné, Ana. ¿El cambio? ¿De edad? ¿Las hormonas de tu hija? ¿Ya averiguaste con algún médico? Sí, la llevamos a varios dermatólogos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué eso pasa con la edad? Sí, le daban medicamentos, pero no se le bajaban. Ah, es que eso tiene cierto periodo de incubación. Ana, eso da unos años y luego se quita completamente. Es el paso de niña a joven. Es la transformación de la piel. ¿Ya le explicaste eso a la niña? Explícaselo para que ella se tranquilice. Porque la niña piensa que eso se le va a quedar toda la vida así. Y eso no, eso es pasajero. Carinita, vamos a hacer algo. Vas a mirar tu rostro en el espejo del tiempo. Allí en ese espejo puedes ver toda tu vida. Mira el espejo en el momento en el que tú vas a tener 23 años. Y dime cómo te parece. Bonito. Exacto, yo sabía. Entonces te tranquilizas con tu mamá. Ahora que ya sabes que eso es pasajero. Claro, perdónala, tu mamá te quería ayudar. Pero la naturaleza tiene sus tiempos para las cosas. Entonces ve tranquila a la escuela. Tranquila juega con tus amiguitas. Que eso se va a quitar. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Qué? Tenía como unos cinco años. Era mi día noche en mi cumpleaños con unos primos míos. Y me compran un pastel, pero el pastel tenía algo. Y cuando lo mordí, o sea, todos se rullaron. Quiero hablar un momento con Ana. Ana, ¿dónde compraste ese pastel? ¿O lo hiciste? En la tienda. Ah, Ana. A veces los pasteles ya tienen la fecha vencida. Y este parece que ya estaba vencido. En la tienda te lo cambian, Ana. Ah, entonces no hay problema. Ya la niña lo mordió, pero si no lo hubiera mordido, no se hubiera dado cuenta que ya está vencido. Deja a la niña jugando con los amiguitos. O que partan la piñata y vas a la tienda a cambiar el pastel. Invéntale algún juego a los niños. O dales el helado mientras tanto. Carinita, ponte a jugar mientras tu mamá trae el otro pastel. ¿Cómo está tu piñata? Está bonita. Está muy bonita, yo estoy viendo que está muy bonita. Entonces disfruta la piñata mientras la mami trae el pastel. Bueno, abre la puerta que ya la mami parece que llegó. ¿Ya llegó? Bueno, ahora sí, siéntense en la mesa que vas a partir el pastel. Pruébalo a ver si este quedó bien. Bueno, listo, ahora sí, pártelo para que disfruten esa fiesta tan linda que tienes. Y mientras disfrutas la fiesta, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Pruébalo a ver si este quedó bien. A veces me iba a ir a la escuela y no, o sea, no había nada en mi casa, mis papás trabajaban. Llegaba. Estaba también sola, me lo sabían a mis papás desde que yo había llegado de la escuela. ¿Y la abuelita María no está por ahí? No. Ana, ¿has pensado en el peligro de que la niña se quede sola? Bonita, inteligente. ¿Tú te imaginas lo que puede suceder con la niña? Sí. ¿Y no has encontrado con quién dejarla o quién la acompaña? No. Yo le hablo y se ha comido. ¿Tú le hablas? ¿Por qué voy? Sí. ¿Pero le hablas por teléfono o por dónde? Por teléfono. Pero no es lo mismo, Ana. Vamos a buscarle alguna solución. Abuela María, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. Estoy con tu nieta. ¿Te parece fea o linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Bueno, entonces estamos de acuerdo, abuela. Estamos buscando cómo solucionarlo de la soledad de la niña. Tú que eres la abuela. Ella que lleva por ese cuerpo lindo tus genes. ¿Qué consejo nos das? Entonces mi mamá lo dejó con sus tías. ¿Y tú crees que Ana puede hacer eso? Sí. Pues abuela, tú eres la mamá de Ana. Ana te tiene que obedecer. Usted es la jefe. Ana, tu mamá está diciendo algo que se puede hacer con la niña para que quede acompañada. ¿Qué opinas de lo que dice tu mamá? Es que es muy difícil. ¿Por qué, Ana? Porque a veces ellos salen y mis padres de trabajo no funcionan. O sea, no puedo estar yendo y viniendo. Tienes toda la razón. Ahí también tienes razón, Ana. Abuela, tengo otra solución. Tu nieta es linda. Eso me puede negar. Es inteligente. Por lo tanto, debe tener muy buena imaginación tu nieta. Vamos a probar con la imaginación. Carinita, tú tienes muy buena imaginación. Imagina que tienes unas amiguitas que se quedan contigo acompañándote. Entonces, mientras las imaginas, yo tomo café. Y juega con ellas a las muñecas. O a saltar el lazo. O a hacer preguntas y respuestas. O puedes jugar a la que más imaginación tenga. ¿Ya la estás imaginando? Sí. Listo. Abuela, solucionada. Entonces, Carinita, yo tomo café mientras tú juegas con tus amigas. Y mientras juegas con tus amiguitas, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Cuando tenía unos cuatro o menos. Nos hemos ido a México y fallé como un año de la escuela. Por falta de saber como inglés y todo. Ah, yo sí entendí. Tienes cuatro años y se van a ir a México. ¿Pero falló qué? Pero falló el año cuando no sabía el inglés. Cuando regresé. Ah, ya. ¿Te refieres al año escolar? Sí. Ah, pero si tienes solución. Tú vas a tener noventa años. El año escolar tampoco lo perdiste porque igual tenías que dormir y dormiste. Igual tenías que estar libre los domingos y estuviste libre los domingos. Igual tenías que ir al baño a bañarte y te fuiste al baño a bañar. O sea que lo que se perdió, si es que acaso se perdió, fue muy poquito. Tú lo puedes compensar con la imaginación. ¿Lo compensas? Entonces, compénsalo. ¿Listo? Ya, todo tenía solución. Entonces, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Listo? Tengo como como cuatro años y yo no tenía como bicicleta ni nada y es que no soy más a mí. Un polín. Habla más fuerte, Karinita, que yo estoy en otro país y casi no te escucho. ¿Tenías cuatro años y qué fue lo que pasó? Yo no tenía como bicicleta ni nada y mis primos sí. Ah, pero tus primos te las prestan. No se han poli. Dame el nombre de tu primito. Erick. 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 ¿Ah? Erick. Erick. ¿Le prestas la bicicleta a tu primita para que ella también aprenda? ¿Y la tienes mientras ella aprende a manejar el equilibrio? Sí. Hágasme. Aprovecho, Erick, y te pregunto ¿cómo te parece tu primita fea o linda? Muy linda, muy linda. Estamos de acuerdo. Entonces préstale la bicicleta a tu linda primita. Y enséñale a manejar. Explícale para qué son los pedales, cómo tiene que aguantar el equilibrio y si se cae porque se va a caer que se vuelva a parar. Ahora sí, Carinita, disfruta esa bicicleta. Y ponle atención a lo que te está explicando Erick. ¿Estás contenta? Ah, eso sientes alegría por todas partes, por todos los poros, que esa alegría te salga hasta por las orejas. Entonces, mientras disfrutas con la alegría esa bicicleta, vamos a otro momento en el que te hagas sentido mal. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Tiene como seis años Estás en la escuela Una compañera Como que no le caía o no sé Pero siempre se le ha dicho Que estaba fea y gorda ¿Cómo se llama? Austin Austin ¿Para qué estás queriendo llamar la atención De esa niña linda? ¿Para que te mire? Llame la atención con cosas bonitas Porque si le dicen cosas feitas ¿Usted no va a lograr lo que quiere con la niña? ¿Que sea su amiguita? ¿Qué le estás diciendo a la niña, Austin? Y dime la verdad ¿Es verdad o es mentira lo que estás diciendo? Mentira Yo sabía que es mentira ¿Cómo va uno a creer esa mentira De que le estás diciendo fea A una niña tan linda? La próxima vez diga una mentira Que sea más creíble Entonces le pides perdón a la niña Por estar diciendo mentiras Sí Pídale pues perdón Perdóname Carinita ¿Lo perdonas por mentirosito? Sí Listo Ahora Carinita Vamos a otro momento En que te hayas sentido mal Toma Cómo no es Trece años Trece años Mi hermano me ha estado ayudando a hacer mi tarea Mi hermano No lo entendía Y no me hace decir que está la tonta Yo pregunto Él es maestro Él es profesor Para poder hacer muebles Se necesita ser carpintero Para poder hacer panel Se necesita ser panadero Para poder ser electricista Se necesita saber Amarrar alambres Y hacer conexiones con baterías Para ser mecánico automotriz Se necesita haber hecho un curso mecánica Y todo hermano Se las quiere dar de maestro Sin saber que es eso Entonces yo pregunto ¿Quién es el tonto? Un amigo mío decía Es mejor Ser inteligente Y pasar por tonto Que ser tonto Y dar de la maestra Conclusión Perdonamos a ese metiche Que se las da de maestro Entonces perdónalo Pero no lo vayas a decir Metiche Eso es entre usted y yo Él cree que el maestro Sigue la corriente Cosa que él piense que sí Que sabe enseñar muy bien A todo lo que te diga Le dice sí 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 ¿Entendió? Sí ¿Está fácil la tarea? Sí Y entonces Se cree que lo hace muy bien Entonces ya sabes A todo le contestas que sí ¿Cómo va ese nuevo maestro? ¿Lo está haciendo bien? Sí Claro está que usted y yo sabemos que son mentiritas Pero él cree que es verdad Entonces cuando termine de enseñarte Si es que eso se llama enseñarte Me dices Listo Listo Deja la tarea así como la hizo él Y vete a dormir Y esperemos a ver cómo te va en la escuela Ahora sí vamos hasta la escuela Y entrega la tarea Y entrega la tarea Y dime cómo te va No puede Ah, vea, pues bien Ese maestro como que se resultó maestro ¿Y estás contenta? Sí Bueno Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Como 17 años Mi papá no No fue mi graduación Por trabajar Alfonso ¿Cómo es que te pierdes ese momento tan importante En tu hija tan linda y tan inteligente? ¿Ha sido importante en el trabajo que estabas haciendo? ¿O fue que se te olvidó que tu hija se graduaba? ¿Tú tienes que trabajar? Pero si eso es tuyo ¿Tú eres tu jefe? ¿O usted estaba trabajando para otro? Entonces, ¿por qué no te diste permiso? Así de mal Jefe es usted con usted Que no se da permisos Para algo tan importante en la hija A eso hay que poner en la penitencia, Alfonso Mínimo, mínimo Diez abrazos Como penitencia Por haberte olvidado ¿Ya? ¿Así es rápido? No No, Alfonso Así no son Son abrazos más largos Más fuertes Una vez que lo que usted hizo Sí, yo sé que es perdonable Pero ¿La niña se sintió mal con eso? No Vuelva a repetir los abrazos Pero Fuertes Que valgan la pena Karinita Karinita Cuenta otra vez Y supervisa que sí sean abrazos de oso cariñoso poderoso ¿Los aceptas? Listo Entonces perdónalo Y siéntete muy feliz En tu grado La más feliz de todas Y vamos a otro momento en que te hayas sentido mal Estaba poniendo con mi hermano Estás peleando con tu hermano Y es que Tú sabes pelear Tu hermano Es mayor Él te gana esa pelea O a veces ganas tú Y a veces gana él cuando pelean Ah no Ah no Entonces Yo siento usted No acepto esas peleas Son las peleas donde siempre pierdo yo Que usted ganara la mitad Y es la mitad Listo Dice Bueno pues por lo menos hay equilibrio Hay justicia Pero que justicia Habrá aquí Una pelea donde siempre gana él Entonces lo perdonas por abusivo Entonces perdónalo por abusivo Y coloca algo bonito Donde estaba la pelea Puedes poner unas playas bien bonitas El mar Palmeras Gaviotas El sol ¿Qué colocaste? Laiga Ah eso quedó muy bonito Entonces ahora con eso tan bonito Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Ya como tres años Estaba como en otra parte Zona de del agua Tengo tres años ¿Y qué me dijiste Karinita? Estaba en otro sitio Tengo tres años Estoy en otro sitio Había como Barcos Hay como barcos Y mamá trae un vestido ¿Y eso es en la vida actual O una vida anterior? Creo que sí ¿Me repites? Creo que sí Es una vida anterior Sí Es que ahí mismo O sea uno cuenta Que es una vida anterior Y entonces en esa vida anterior Tú eres una niña Sí Ok ¿Hay barcos? ¿Y cómo te llamas allí? José Fina José Fina ¿Y estás con tu mamá? No creo de la mano ¿Y qué años en ese momento José Fina? Año 43 Año 43 Año 43 Repito otra vez más fuerte José Fina Para yo escuchar Año 43 Año 43 ¿Y cómo son los barcos? ¿Y cómo son los barcos? Son grandes Son grandes ¿Son de metal o de madera? De madera Son grandes de madera ¿Tienen velas? Para el viento Sí José Fina ¿Y ahí en esa vida eres feliz? Sí ¿Y vives cerca de ese muelle? ¿Cerca de esos barcos? No ¿Y qué estás haciendo ahí con tu mamá Junto a esos barcos? ¿Y dónde sirve de su trámite? ¿Van a viajar en un barco? Sí Vamos a viajar ¿Y estás contenta porque vas a viajar? Sí Entonces José Fina Adelántate un poquito en el tiempo A ver cómo les va en el viaje en ese barco Todo va bien Mi mamá me dice que me siente Todo va bien Mi mamá dice que me siente Que me vemos que todo falta Avanza un poquito Un poquito a ver si sucede algo ¿Dónde llegamos? Se me cayó como una bolsa en el agua Se me cayó como algo al agua ¿Una bolsa? Sí No lo puedo sacar Ni mi mamá ¿Y era importante lo que llevas en esa bolsa? No No Disjúrate Lo importante es que no te hubieras caído tú Lo de la bolsa se puede recuperar después Ahora José Fina Avance en esa vida A otro momento importante Vamos a ver Como 18 años Y abrí la puerta Porque había mucho Mucho ruido afuera y quería ver que estaba pasando Y había como mucha gente pasando por enfrente Como marchando ¿Tienen algún uniforme? Como verdecito o bajito Como grisecito Son del ejército ¿Llevan armas? Sí Josefina ¿Qué nacionalidad tienes allí? Soy americana Mexicana ¿Sabes contra qué o quién están peleando esos soldados que van allí marchando? No, mi mamá me jaló Atrás que cerrará la puerta Mi mamá me jaló Mi mamá me jaló y que cerrará la puerta ¿Gritan algo esas personas? Sí Repito Pero no Sí, pero no lo No entiendo porque no me jala y nos metemos a una parte No es bien No es bien Josefina ¿Sabes si están hablando de revolución? Creo que sí, pero no estoy muy segura Ya ¿Has oído mencionar allí algún Pancho Villa? Bueno Todavía Josefina avanza en el tiempo a ver si sucede algo Hay pleitos y pleitos Mucha destrucción Nomás se oye cuando todo cae La gente como gritando Pero estoy En casa ¿Ya te diste cuenta contra quién pelean? Mi mamá no me deja No me quiere decir Muy bien Bueno Josefina Vamos entonces al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo muere allí tu cuerpo ¿Estás joven o vieja? Vieja ¿De qué estás muriendo? Como un tipo de calentura ¿Y tienes temor de morir? No Entonces despréndete ya ese cuerpo Sigue tu camino hacia la luz Vete en paz Y si la luz autoriza Dinos ¿Qué debía aprender tu espíritu allí En esa vida que acabas de pasar? ¿Debería aprender a ser más cariñosa con mi mamá? Debía aprender a ser más cariñosa ¿Y qué consejo le quieres dar desde esa luz A Karina en la vida actual? Que la vida es muy corta ¿Me repites más fuerte? Que la vida es muy corta Tienes que expresarte como te sientes La vida es muy corta La vida es muy corta Expresa como te sientes Pero graba eso en el corazón y en la mente a Karina Porque eres el mismo espíritu Lo puedes hacer Pero para eso Hay que retirarle Josefina A Karina Los defectos que tenía Digamos Ella era explosiva, enojona y corajuda ¿Te retiras eso? Eres el mismo espíritu Lo puedes hacer Entonces retirarle eso Todo O dejas un poquito Para que llegue un llavero de recuerdo No, no, aquí cuenta el llavero Retíraselo todo Y donde estaba la explosiva, enojona y corajuda Colócalo ahora Paciente, tolerante, alegre Feliz, optimista Confianza Optimismo Positivismo Que sea la Karina más feliz de todas La más optimista La más alegre La más positiva Listo Listo ¿Qué estaba ocasionando en Karina la impaciencia? La ansiedad Te sentía culpable de todo ¿Te sentía qué? Culpable de todo Y tú y yo sabemos que eso no es cierto Entonces se lo retiras Te retiras Y en ese espacio Colócale cosas bonitas Alegres, felices Que ha estado ocasionando en ella la depresión La tristeza El sentirse sola El sentirse sola Pero la soledad Se quita con la compañía Ya ella va a abrir ese corazón a partir de hoy Porque va a empezar A recibir ofertas Hojas de vida De los enamorados Porque va a escoger Al mejor papá para sus hijos Al mejor abuelo para sus nietos O sea que ya Karina a partir de hoy Abre el corazón Y empieza a recibir hojas de vida Perfiles Solicitudes Entonces ábrele bien ese corazón a Karina Sonriente Alegre Positiva Optimista ¿Listo? ¿Listo? Bueno Tía Adelaida ¿Qué consejo le das hoy a tu sobrina? Puedes hablar mientras termine esta llamada que está entrando Tía ¿Qué le aconsejas a tu sobrina? ¿Qué le aconsejas a tu sobrina linda? ¿Qué le aconsejas a tu sobrina? ¿Qué le aconsejas a tu sobrina? Dice Carmen Que se comunique más con sus papás Comunícate más con tu papá O sea, con tu cuñado Sí Bueno Karina, ¿crees que puedes hacer eso que está diciendo el tío Rosendo? Sí Bueno, llegó el momento De despertar a Karina ¿Quién de ustedes se va a encargar de despertarla Bien feliz, bien contenta, bien alegre Bien optimista Adelaida ¿Quién? Adelaida Bueno Entonces tía Adelaida Procede a despertar a tu sobrina linda ¿Quién de ustedes se va a encargar? ¿Quién de ustedes se va a encargar? Bueno, ya está No 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento como... Claro, no, como viene este... Me siento calmada, pero viene como... Como rara. Claro, es que moviste un montón de energías. No te puedes sentir igual. Pero rara, rara bien. ¿Qué? Imagina que te estás mirando en un espejo, imagínalo. Y dime, ¿cómo te parece esa que estás viendo en el espejo? ¿Fea o bonita? Bonita. Imagina que ese que está en el espejo tiene muchos fans, muchos admiradores. ¿Qué le quieres decir hoy a tus fans? Yo todo con ganas. Todo con ganas. ¿Permites compartir esta experiencia con otros fans? ¿Qué? Bueno, entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes descargar. Entonces me despido, pero ya te voy a explicar. Hola. 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 Hola.